Miren bien esta imagen. Vamos a acercarnos a la pata, al espolón del caballo. Esta otra. A pesar de la sangre, el equino es forzado a seguir trabajando. Y este colapsó. La ASPCA, la Sociedad Protectora de Animales de Nueva York, me aseguró que luego de largas jornadas de trabajo, nueve horas diarias, estos caballos son trasladados a establos, pero al parecer, y para empeorar las cosas, estos no son más que lugares pequeños y encerrados. No descansan, algunos ni siquiera de noche. Son casi las 12 de la noche. Esta es la ciudad de Nueva York. El turismo es por supuesto el que más patrocina a esta industria. Se cobran unos 50 dólares por 20 minutos de paseo. Controversial, pues muchos dirían que sí. Y esto sin mencionar, por supuesto, la sobrepoblación de ratas que hay en esta ciudad. Nueva York es una ciudad repleta de historias animales. Como están, soy Xiomara González Govea. Bienvenidos al segmento más animal de Uvideos y de Univisionnoticias.com. Por supuesto, estamos en la ciudad de Nueva York. Seguimos. Un lado animal agradable de esta ciudad es tal vez este estadio. Nice to meet you. Se dice meet. Nice to meet you. De paso, gracias a los Mets de Nueva York por darnos la bienvenida. Flash se ganó su lugar en Instagram por ser el perro con el espíritu más deportivo y solidario. Y solidaria, aquí necesito ladridos de apoyo. Gracias. El momento en el que recogí lo que llamamos Número 2 de un perro visitante. Pudimos recorrer el campo al principio del juego y esta sección estaba dedicada a los dueños y sus mascotas. Habilitaron una zona para sus necesidades y otra para que junto a sus dueños disfrutaran el partido. Demasiado bello. Demasiado bello, en serio que sí. New York. I love New York. Hey, veo a la mascota pero no al animal. De hecho, si nos ponemos a ver bien de cerca la cosa, muchos equipos deportivos tienen animales como mascotas que los representan. Ejemplos, orioles, cachorros, marlins. Come marlins. Nos despedimos esta vez desde La Gran Manzana. Hasta la próxima semana. Soy Xiomara González Gobea y esto es Animales 360 conmigo. Chao, chao.